Vamos a platicar vía telefónica con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Guanajuato, la sede SOL del gobierno federal, Adrián Hernández Alejandri, tiene una semana que tomó el cargo después de un impasse importante que se dio en esa secretaría. ¿Cómo estás, Adrián? Mucho gusto saludarte. Don Armando, un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Muy bien, te escucho. Hace tiempo que no nos escuchábamos ambos, ahora sí, siendo reiterativo. Pero, ¿cómo encuentras la Secretaría de Desarrollo Social? Sobre todo, ¿cómo encuentras la aplicación de los programas, las obligaciones a la mitad del año? Adrián, ¿no perjudicó esta situación donde, bueno, no se sabía si había o no delegado durante varias semanas? Es correcto, Don Armando. Mira, pues, te comento brevemente, llevamos apenas una semana y días. Vamos, de hecho, ahorita en camino a oficinas centrales a la Ciudad de México. Pero nos hemos tomado algunos de estos días para hacer revisiones exhaustivas en las diferentes áreas de la delegación. Sin duda, pues, bueno, la entrega-recepción lleva algún tiempo. Y también la revisión de la aplicación de los programas, pues, bueno, tú debes de saber que también nos conlleva algo de tiempo. Es una de las delegaciones más grandes del gobierno federal en los estados de Cedesol, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, pues, abarca todos los programas sociales que se aplican en el estado, también en conjunto con algunos en conjunto con el gobierno del estado. Entonces, pues, bueno, nos conlleva hacer una revisión bastante exhaustiva, que lo hemos hecho en estos días, en diversas áreas, como te comento. Pero adelantarme a darte un estatus real en este momento de cómo estamos sería dártelo demasiado precipitado, ¿no? Lo que te puedo decir es que la mayoría de los programas están funcionando. La mayoría de los programas están llegando a los guanajuatenses que lo requieren. Se detuvieron algunos temas, como es el caso de la instalación del programa de inclusión, que estamos trabajando en este tema para tener una reunión a la brevedad posible con el representante del gobernador, o, en su caso, con el gobernador mismo, para hacer esta instalación a la brevedad posible y seguir cumpliendo con las instrucciones del gobierno de la República en el estado de Guanajuato. ¿Inclusión? Bueno, se refiere a temas de marginación y pobreza. Es correcto, es correcto. Es un recurso importante, ¿no, Adrián? Sí, es un tema importante que se está integrando esta mesa ya en todos los estados. ¿La idea de que sea el gobernador es empatar esfuerzos estatales y federales? La idea es empatar los esfuerzos de todas las áreas de gobierno, incluyendo también a todas las delegaciones federales en el estado, para de esta forma trabajar de manera conjunta y reforzar los esfuerzos de combatir la pobreza en el país, y específicamente en el estado de Guanajuato. Hoy tenemos trabajando en Guanajuato dos visiones sobre el tema de la inclusión y del combate a la marginación, que es la institucional federal, que tiene el tiempo, que además no ha cambiado, incluso con la alternancia en el poder. Ha habido presidentes de origen panista, regresa el PRI y se ha mantenido una línea. Pero surge ahora en Guanajuato este programa Impulso, que recibe también recursos importantes. ¿Hay diálogo entre ambas visiones, Adrián? Entiendo también que te estás empapándote del tema, pero sientes que no se pisan las mangueras, ahora sí literalmente, y hay enfoques que logren mejores resultados. Mira, yo creo que finalmente el objetivo principal es combatir la pobreza en el país. La estrategia de gobierno del estado es una estrategia muy del estado como tal. Tenemos que buscar la forma de cómo generar esta integración para poder trabajar en beneficio de la ciudadanía y de los guanajuatenses en específico. El ENI, que es esta Estrategia Nacional de Inclusión, como te lo comento, tiene que ir de la mano con el gobierno del estado para poder cumplir con los indicadores nacionales que se están requiriendo por parte de oficinas centrales en Cedesol. Entonces, yo creo que finalmente esta estrategia del gobierno del estado, en conjunto con Cedesol en el estado, pues tienen que surgir y tienen que surgir de esto buenos resultados en beneficio de los guanajuatenses que más requieren. Adrián, ¿tu visión de exalcalde ayuda para que mejore la sensibilidad en el desempeño que tienes ahora? Bueno, te puedo adelantar que ha sido bastante sencillo el poderme familiarizar con el tema de los programas, de la aplicación de los mismos por la experiencia que ya tuvimos durante estos tres años al estar al frente de la alcaldía en Dolores y que fue uno de nuestros principales objetivos, ¿no? Combatir la pobreza. Nos tocó el nacimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en su momento y que fue un trabajo muy exhaustivo en el municipio y no solo en el municipio, sino también en todos los estados y en todos los municipios del estado. Entonces esto me permitió conocer muy a fondo el tema del desarrollo social y que ahora llegamos familiarizados. Nos ha sido más sencillo el poderlo entender y yo creo que en cuestión... Y el trato que le vas a dar ahora a tus clientes, que son los presidentes municipales, me imagino que mucho contará esa experiencia que tuviste. Bueno, pues imagínate, ¿no? Yo creo que finalmente el contacto de un delegado de desarrollo social para con los presidentes municipales pues es esencial por el tema de la búsqueda de recursos, por el tema de la búsqueda de programas, de la aplicación de los programas. Entonces, pues bueno, seremos sin duda muy cercanos a los presidentes municipales y a las necesidades de los municipios como tal. Bueno, tengo que preguntar este tema, aunque entiendo que en esta semana y media que llevas pues sigues empapante de cosas, pero hay señales inquietantes de que algunos programas recibieron una orientación destinada a favorecer a personas que podían no cumplir requisitos, requisitos del corte que piden los programas sociales y no más bien cuestiones políticas. Publicamos un reportaje al respecto con varios elementos de prueba. ¿Esto cómo lo viste, cómo lo leíste? ¿A qué te obliga a atender esto? Bueno, finalmente tenemos que hacer una revisión a fondo del tema que en su momento, bueno, pues estaré informando cuál es el estatus con lo que respecta a este tema. Lo que sí te puedo adelantar es que hay algunas denuncias de interpuestas por parte de la misma delegación previo a que yo llegara a la misma. Estas denuncias están interpuestas en contra de algunos beneficiarios que no cumplieron con los requerimientos que los mismos programas tienen, que es la aportación de la parte proporcional que le toca a cada beneficiario. El día de ayer estuve con el área jurídica revisando estos temas. Hay un promedio de 43 demandas interpuestas por parte de la delegación que, bueno, estaremos muy al pendiente de qué es lo que está sucediendo con este tema, por qué no cumplieron los beneficiarios, quiénes son estos beneficiarios y a la brevedad estaremos dando esta información. Oye, Adrián, y finalmente también una cuestión política innegable en estos momentos en Guanajuato. Se habla de grupos, se dice que tú eres de un grupo, que tu antecesora era de otro grupo. ¿Cómo estás viviendo esta situación? ¿No complica el ejercicio ya de por sí difícil y ardo de ejercer una delegación federal como Cedesol el tema del entorno político que se vive en Guanajuato? Sobre todo en tu partido, eres priista, ¿no? Mira, yo creo que siempre he sido una persona muy institucional. Tú me conoces desde hace ya algún tiempo y siempre he buscado la manera de equilibrar estos temas para que, pues bueno, esto no afecte de manera significativa el trabajo que pueda llevar a cabo no solamente en temas de partido, sino ahora con esta responsabilidad que tengo en la delegación. Tengo que ser completamente institucional. Los programas sociales no tienen ninguna bandera ni de color ni política. Entonces, tenemos que manejarnos con mucha claridad. Tenemos que manejarnos sin ningún favoritismo ni ninguna cargada y tenemos que ser muy equilibrados en este tema para seguir trabajando, insisto, en buscando el beneficio y el bienestar de los guanajuatenses que más lo requieren. Muy bien. Bueno, pues éxito en tu viaje a la Ciudad de México, en tus acuerdos allá. Estaremos atentos a tu desempeño en Cedesol. Y te invitamos pronto aquí al estudio, sobre todo cuando ya te empapes más de los temas y podamos hablar de lo que viene para 2017. ¿Te parece? Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Muchísimas gracias al delegado Adrián Hernández Alejandri, titular de la dependencia en Guanajuato, la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Gracias. Gracias.